La trayectoria del maestro Regino López Figueroa será reconocida este 29 de abril en el Día Internacional de la Danza, evento que realiza el Ayuntamiento de Cajeme a través de la Secretaría de Desarrollo Social. En rueda de prensa, el funcionario a cargo de la dependencia dio a conocer parte del programa en el cual participarán más de 20 compañías y grupos de danza a partir de las 16.30 horas en el Auditorio Arboleda en la Casa de la Cultura. El drama y una felicitación maestro, hoy realmente es un orgullo para nosotros y te lo transmito por parte del alcalde, el contar con personas como usted tan entregados a este tipo de agradecimiento de la cultura, de esta faceta de la cultura que es la danza y que los ha llevado alrededor los cuatro continentes, 30 años o más son los que llevan. Estoy viendo que desde el año 1982 fue cuando se instauró el Día Internacional de la Danza, una persona ahí del 29 de abril porque es el día que nace, esta persona que se dedicaba a esto. Por su parte, Regino López agradeció al gobierno municipal y a sus amigos el impulsar este evento con el cual, aseguró, se fortalece el crecimiento cultural de Cajeme. El director de Cultura Municipal informó que fue el gremio artístico quien decidió homenajear al maestro Regino López. Asimismo, ese día se realizará un panel a las 12 horas en el Teatro Sergio Galindo, moderado por el maestro Carlos Corral, donde se analizará la situación actual de la danza en Cajeme. Los eventos no tienen costo al público y la atracción principal será el cierre a cargo del grupo de danza Achay, dirigido por López Figueroa, donde expondrán folclor mexicano con música de mariachi en vivo. Será un programa dinámico donde habrá presentaciones de ballet, polinesia, hip hop, jazz, entre otros géneros, puntualizó.